Kang tiene algún plan de reserva por si fracasa, asombrosamente sí que lo tiene, llegando a mencionar durante sus batallas contra los héroes más poderosos del planeta que ha guardado algunos salvavidas en la época actual, reprogramando sigilosamente diferentes aparatos tecnológicos para usarlos en caso de que sus planes para invadir el mundo y derrotar a los vengadores no vayan acorde como lo planeó, pudiendo controlar a los sentinelas, esos peligrosos robots que cazan mutantes o incluso a personajes como Vision, llegando a este último a escapar de la reprogramación efectuada por el conquistador, así como la primera antorcha humana, y sin duda sería emocionante ver este aspecto de Kang en la pantalla grande, ¿no crees?